¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Vino una mujer, una hermana tal vez, hace dos días, y me dijo, ¡Ay hermano, hay un problema en el barrio! Yo le doy todo el volumen a mi radio, y se oyen los matutinos, y hay unos loros vecinos, y ahora los loros están amotinados, ya los loros no cantan, no hacen más nada, sino el culto, desde que amanece, pasan hasta que se quedan dormidos por la noche, los amotinados, un loro viejo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un poco de cotorre, y entonces los vecinos dijeron, ¡Ay! Estos loros se echaron a perder, ahora son evangélicos, evangélicos, los loros evangélicos, son dos testimonios tremendos, a mí me gustó el testimonio que contó el hermano Juan Luque, que sus loros aprendieron a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero el que más me ha impresionado, mi doctor, yo quedé vuelto loco, mi doctor, con un testimonio que me contó una hermana, voy saliendo al baño corriendo, y hermano Puerta, ¡Mujer, voy para el baño, ya vengo! Cuando regreso, ¿qué fue lo que pasó, mujer? Yo estoy pensando que me va a pedir una oración, que tiene un dolor, algún problema, así, me dice, ¡Ay, hermano Puerta, mire! Esto es increíble, pero cierto, ¿qué es lo increíble, pero cierto, mujer? Hermano Puerta, mire, tengo una gata, ¡Ay, ¿qué pasó con la gata? Hermano, cuando ustedes dicen, ¡Yeah! La gata empieza a brincar, hermano Puerta, eso parece un muchacho, parece una gente, no me lo va a creer, ¿Cómo no te voy a creer, hija? Yo sí te creo, porque la Biblia dice que Jesucristo, cuando llegó en la barriga de María, a visitar a su pariente, a su prima, Elizabeth, Elizabeth también estaba embarazada, tenía a Juan el Bautista aquí, dentro de la panza, y cuando María saludó a Elizabeth, ¿Qué pasó cuando María saludó a Elizabeth, hermano Levi? El niño que estaba dentro de ella tembló, se movió, brincó, le dio la gloria a Dios adentro, mi pastor. El muchachito saltó, no era un gato, no era un loro, pero el muchachito saltó, ¿Por qué? Porque la Biblia dice que brincaremos y saltaremos, ¿Cómo brincaremos y saltaremos, pastor Henry? De alegría y de gozo, la presencia del Señor. La Biblia dice que brincaremos y saltaremos, como becerros de la manada, dígalo conmigo, cielito, ¿Dónde está cielito? ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Bueno, ya estamos listos para la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Libro de los Hechos, vaya justamente conmigo, busque ahí en su cuarto, usted que tiene la Biblia ahí en la sala, con el Sábado 91, como mucha gente acostumbra, venga, búsquelo conmigo, Libro de los Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde el capítulo 21 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 28. Versículo a versículo, vamos a ir escudriñando la palabra, porque recuerde que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a nutrirnos, vamos a sentir la presencia de Dios caminando con nuestro apóstol Pablo en su visitación allá a Israel. Dice así la palabra del Señor, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 21 del Libro de los Hechos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cox, y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí siete días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, orábamos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro, y arribando a Toledáim, a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, pasamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el Espíritu Santo, Así atarán los judíos en Jerusalén, al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, no sólo a ser atado, más aún, a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea, algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado, Menazón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una, las cosas que Dios había hecho, entre los gentiles, por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos, hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos, que están entre los gentiles, a apostastar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que han venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres, que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstingan de los sacrificados, a los ídolos, de sangre, de ahogado, y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud, y le echaron mano. Dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes, enseña a todos contra el pueblo, la ley, y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar. Gracias al Señor. Acompáñame en oración, y no cambies el dial, mantente porque hay una palabra de Dios, para tu vida, para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, el gran honor que nos concede de leer tu palabra, esa vida misionera del apóstol Pablo, junto con profeta, con maestro, con anciano, Dios cuando nuestro hermano, el doctor Jaime Van Puerta, va a traer la explicación de ella, toma sus labios como carbones encendidos, voz de Dios, y no de hombre, el Señor la palabra revelada, a través de sus labios, para la perfecta edificación de nuestra vida, te lo pido, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, Amén. Amén. Toda la gloria sea para el Señor, diga conmigo, Dios tenía un solo hijo, Dios tenía un solo hijo, y lo hizo, y lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, no lo hizo abogado, no lo hizo militar, no lo hizo ingeniero, no lo hizo comerciante, Dios tenía un solo hijo, un solo hijo, y lo hizo, y lo hizo, misionero, Dios tenía un solo hijo, y lo hizo, misionero, que toda la gloria sea para el Señor, aquí tenemos nosotros, a una hermana que se llama, Juana, Juana González de Torres, ay, 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 esta Juana González de Torres, es la célebre mujer, mujer de la que yo siempre estoy hablando, aquí en los matutinos, es la mujer que quedó viuda, con ocho tripones, el mayor de ellos, tenía doce añitos, y sabe lo que hizo esta mujer tan valiente, agarró a sus hijos, y se fue para la campaña, y llegó con esa tremenda congregación, la mujer viuda, con ocho triponcitos atrás, y le llegó al predicador, y le dijo, pastor, nosotros venimos a entregarnos a Jesucristo, y le decían los vecinos, le decían los vecinos, regále los muchachos, esos muchachos van a ser unos raquíticos, van a ser unos desnutridos, no señor, mis hijos no son gatos, para yo estarlos regalando, Dios me va a ayudar, yo los voy a criar, ya yo me entregué al señor, hermano, ella se entregó al señor, y el señor le entregó un tremendo candidato, el señor le entregó un esposo, y el esposo quería tener bastante muchachito, y él dijo, no, esta viuda es la que yo necesito, porque esta ya tiene ocho, ya tengo la tarea, la tengo adelantada, hermana Juana, yo quiero, yo quiero que usted me salude, a todas las madres, que nos están oyendo, y también a mi Olfa, que nos está viendo, bueno, hermana Olfa, que el señor te bendiga, que el señor te guarde, de verdad que es una gran bendición, sabemos que el señor te va a fortalecer, te va a ayudar en todo, hermano, y a todas esas personas, que nos están viendo, en este momento, a todas esas madres, pues yo les aconsejo, que eduquen a sus hijos, y los entrullan, en los caminos del señor, para que el señor, te pueda ayudar, porque si no tienes el señor, eso es maldad, que vas a encontrar, la paz, y vas a encontrar, la fortaleza, Amén. ¡Bien! ¿Habló bien la hermana Juana? ¡Muy bien! La hermana Juana, habló muy bien, después les voy a presentar al marido, no se preocupe, el que está allá mirándole, se está mirándola desde allá, desde el cielito, desde el cielito, le tiene los binóculos, los largavistas, ese no le quita la vista, a su Juana, le ha salido Juana bien, ya completaron los 10 muchachos, y los que faltan, toda la gloria sea para el señor, hermana Juana, yo digo siempre, que Dios tenía un solo hijo, y no lo hizo médico, ni abogado, ni ingeniero, ni comerciante, sino que lo hizo, mi... misionero, misionero, ¿cómo se siente usted, de tener ese hijo, pastor, que acaba de ayunar, 40 días, y 40 noches, ¿cómo se siente usted, Mara Juana? Pues de verdad, que me siento muy contenta, me siento contenta con el señor, porque en ese momento, cuando era, eso era lo que yo tenía que instruir a mis hijos, ponerlos en las manos del señor, y de ahí en adelante, Dios sabía, gloria al señor, lo que nosotros, cuando ponemos al señor en el primer lugar, Dios nos va a conducir en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, yo sabía, gloria al señor, que si yo buscaba los caminos del señor, no iba a tener unos malandros, no iba a tener unos borrachos, iba a buscar al señor, para que el señor me ayudara en mi hogar, y con mi familia. Gloria a Dios, ahora, aquí es una cosa, pero muy confidencial, cuando ese hermanito, de buena voluntad, comenzó a darle vuelta, por allá con la bicicleta, y a pasarle la mano por la cabeza, a los muchachos, hermana, dígame una cosa, pero usted me va a decir la verdad, la verdadita, porque aquí estamos delante de Dios, aquí nadie nos va a criticar, porque nosotros estamos contando un testimonio, una experiencia, hermana, usted quedó viuda, hay viudas que pasan toda la vida, llorando al difunto, al difunto, es normal que le duela, porque tantos años juntos, pero se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, hermana, Juana, usted cree que es un pecado, que una viuda joven, se vuelva a casar, usted cree que eso será pecado, no es pecado, porque Dios nos hizo, gloria al Señor, para tener nuestro propio esposo, pero a su tiempo, y sabiendo en quién vamos a fijarnos, gloria al Señor, porque no es porque el primero que nos llegue, le vamos a poner cuidado, esperando el tiempo de Dios, dejándonos conducir por el Señor, poniendo al Señor en el primer lugar, y de ahí Él se encarga de lo demás, que es lo que Dios te va a entregar, primeramente buscando al Señor, y ahí el Señor te va a dar tu esposo, para que tú vivas feliz, con tu costillita al lado, gloria a Dios, hermana, cuando usted vio, a ese hermano Torre, que le daba vuelta, y salía a pasear los muchachos, alguna vez se le ocurrió pensar, que ese hombre como que estaba, un poquito interesado en la viuda, alguna vez se le ocurrió pensar en eso, hermana, bueno hermano, este, la primera noche que yo fui a la campaña, gloria al Señor, el Señor me dé una palabra, pero yo esperé el tiempo hermano, porque le digo sinceramente, que yo cuando me sentí un poquito molesta, cuando, porque el Señor a veces nos habla, para que nosotros, este, veamos y vamos pidiéndole la dirección a Él, pues hermano, mi esposo siempre, el que es mi esposo hoy día, pues siempre él iba allá, y me visitaba y eso, y hablaba con los niños, cuando eso, pues estaba mi hermano, también vivía conmigo ahí, gloria al Señor, mi, mi hermano, carnal, verdad, este, él estaba viviendo, viviendo ahí en mi casa, gloria al Señor, y yo era muy cuidadosa, me cuidaba, porque eso es lo que tenemos que hacer, cada mujer de Dios, que esperamos en el Señor, no irnos de las primeras, cuidarnos, como si, si hemos enviudado, tenemos que cuidarnos, y esperar el momento del Señor, pues cuando él llegaba, yo mandaba a mi hermano, que lo atendiera, y yo estaba en la cocina, mi hermano lo atendía, y eso, y entonces a veces, salía, si de repente, yo quiero un vasito de agua, pues yo entraba, y le daba un vasito de agua, y volvía a meterme para adentro, porque no me gustaba, estar atendiendo mucho ahí, porque nosotros, siempre como les digo, esperar en Dios, y no andar por ahí, bloqueando, porque por ahí, podemos encontrar, lo que no se nos ha perdido, dígame una cosa, cuando usted vio, que el asunto iba en serio, que el hombre empezó, a meterle los ojos así, usted consultó, con su hijo mayor, pues yo siempre, este, siempre he sido, una madre, para la gloria del Señor, que he tenido, mucha comunión con ellos, siempre, como tenemos que hacer, todas las madres, reunir a nuestros hijos, hablar con ellos, ellos son todos, grandes, gordos, pero cuando ellos, estaban pequeños, yo reunía a mis montones, de mi montoncito de niños, y hablaba con ellos, y dialogaba, y alguien me decía, que era el mayor, me decía, mamá, yo tengo que trabajar, para ayudarte, yo tengo que salir, para tratar, de conseguir un trabajo, para yo traerte, y ayudarte, él siempre, él siempre estaba allí, hermano, muy avispadito, que el Señor me lo bendiga, y siempre, pues yo hablaba con ellos, pero en ese entonces, todavía no había hablado con ellos, sino ya al momento, este, sí empecé a hablar con ellos, y a decirles, y esto, para que él tuviera conocimiento, no como unos hijos, que a veces llegan, y están con su mamá, enviuda a su mamá, y entonces tratan, de que su mamá, no vuelva a casarse, de que su mamá, no llegue a tener un hogar, no, los hijos, son unos compañeros, para uno, porque Dios se los dio, pero de repente, ellos se casan, y se van, y entonces queda, aquella viejita sola, y llega viejita, siempre sola, los hijos, tienen que entender, que uno también, tiene que llegar, a rehacer su vida, a tener su hogar, nuevamente, y a tener su familia, la gloria sea para el Señor, hermana, por casualidad, usted recuerda, más o menos, cuál fue la opinión, de nuestro hermano Ali, el que llamamos el raquítico, que de raquítico, no tiene nada, porque se llena la pantalla, sí, llena la pantalla, raquítico, ninguno le salió raquítico, por casualidad, usted se acuerda, cuál fue la opinión de Ali, cuando usted, más o menos, le planteó, la posibilidad, de que, de que Torre, de que Torre, se encargara, de esos muchachos, por casualidad, usted se, se acuerda, más o menos, cómo fue la reacción, de Ali, bueno, pues, mi esposo, él tenía una bicicletica, verdad, y entonces, él, los muchachos, usted sabe, como niños, pues, ellos les gustan mucho, las bicicletas, entonces, ellos llegaban, y entonces, este que era el más grandecito, se le acercaba, y le decía, hermano Andrés, présteme la bicicleta, entonces, él se la prestaba, para pasear los muchachos, y entonces, ellos empezaban a pasear los muchachos por allá, pero ellos siempre muy atentos, se fueron encariñando con él, y a veces, estaban pendientes de hacerles un cafecito, llegaban y le llevaban cafecito, le llevaban hasta, uno de los gordos, que en esta mañana no está, porque nada más, se vinieron tres nada más conmigo, en esta mañana, pues, entonces, este, ellos, le hacían arepita, y estaban muy pendientes, yo a veces decí, ¿qué es esto? ¿qué es esto? muchachos, porque yo lo veía, como que ellos se estaban, ya empezando a encariñar, y empezándose a encariñar, y entonces, él se fue ganando el cariño de estos muchachos. Entró el amor por la bicicleta, vamos a dejar la bicicleta parada allí, y el lunes continuamos, mis amados hermanos, esta historia de amor, esto no es una novela, novela significa no la vea, esto es, si velas, si velas, vas a tener un buen esposo, si velas, vas a tener una buena esposa, si velas, vas a tener, no solamente una bicicleta, sino también un carro, un avión, y pronto tendremos alas, para volar, a la presencia del Señor. Cielito, estás por ahí curioseando, estás curioseando, cielito, nos dice la palabra del Señor, amados hermanos, que el apóstol Pablo salió, rumbo a Siria, pero se detuvieron en Tiro, porque en ese lugar, el barco, tenía que descargar, y al llegar a, a Tiro, versículo 4, hallaron, los discípulos, nos quedamos allí, siete días, y ellos decían a Pablo, como le decían los discípulos, en Tiro, oiga bien, como le decían los discípulos, en Tiro, a nuestro hermano Pablo, que iba de paso hacia Siria, como le decían en Tiro, en el versículo, que no subiesen a Jerusalén, le decían que no subiese, a donde, a Jerusalén, pero le decían eso, por la mente de ellos, o era alguien que le secretaba, que se lo dijera, el Espíritu Santo, ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, como le decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiesen, a Jerusalén, que no subiese, a Jerusalén, cuando el Espíritu, nos habla a nosotros, sea por boca, de una burra, como le habló, al profeta Balán, debemos obedecer, o no debemos obedecer, que me dicen ustedes, debemos obedecer, muy bien, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos, todos con sus mujeres, e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla, en la playa, que hicieron, cuando se pusieron de rodilla, oramos, y abrazándonos, los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron, a donde se volvieron ellos, a sus casas, después que se abrazaron, después que oraron de rodilla, después que se despidieron, se abrazaron, como familia, no es un abrazo carnal, es un abrazo fraternal, donde abrazamos, a las viejitas, como si fueran, nuestra madre, a las jovencitas, como si fueran, nuestros hijos, a las adultas, como si fueran, nuestras hermanas, nacidas, del mismo vientre, sin malicia, y nosotros, completamos, la navegación, saliendo de tiro, y arribando, hasta el, tolemaida, y habiendo saludado, a los hermanos, nos quedamos, con ellos, ¿cuánto tiempo, se quedaron en tolemaida? Un día, un día, oiga bien, y al otro día, saliendo, Pablo, y los que con él, estábamos, fuimos, a Cesarea, y entrando, en la casa, de Felipe, el evangelista, que era uno, de los siete, de los siete diáconos, que servían la comida, oiga esto, posamos, con él, no andaban buscando, hoteles, de cinco estrellas, les gustaba, alojarse, en las casas, pastorales, en las casas, de los hermanos, hermano Henry, a mí me encanta, alojarme, en la casa, pastoral, cuando me meten, en algún otro lugar, no, ay no, 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 yo quiero estar, en la casa, pastoral, aunque sea, durmiendo, en un petate, perdón, pero yo quiero estar, junto de mis hermanos, a donde se ora, a donde se llora, se ríe, en la presencia, del Señor, no hay lugar, más digno, que la casa, pastoral, a donde viven, los santos, los hijos, de Dios, amén, dice la escritura, que Felipe, uno de los siete diáconos, tenía, que era lo que tenía Felipe, en el versículo nueve, cuatro hijas doncellas, que profetizaban, tenía, cuatro hijas doncellas, significa, que no se habían casado, eran cuatro jovencitas, tenía cuatro hijas, señoritas, que no se habían, casado, oiga bien, pero las muchachas, tenían una característica, cuál era la característica, de estas muchachas, eran profetas, las profetas, eran profetizas, profetas, es el hombre, y la mujer, es profetiza, eso tenemos, eso tenemos, que tenerlo bien claro, mucho cuidado, hay hermanas, que se presentan, yo soy profeta, usted no es profeta, usted será, profetiza, si es que lo es, profetiza, porque los hombres, somos profetas, y las mujeres, profetas, hay diferencia, entre el hombre, y la mujer, aún en el nombre, y en la forma de vestir, hay diferencia, entre el hombre, y la mujer, por supuesto, que cada uno, tiene su propia gloria, cada uno, tiene su propia honra, hay hombres, que no le gustan las mujeres, que siempre están peleando, con las mujeres, hermano Henry, que piensa usted, de un gallo, que se ponga a pelear, con una gallina, ese es un gallo despiadado, maluco, como es, las gallinitas paquerelas, y yo en mi casa, tengo seis gallinas, y el gallo, nos le bate las alas, y las gallinas, se ponen alegres, cuando yo le doy vuelta, a mi orfa, si, yo le doy vuelta, a mi orfa, a nosotros, nos regalaron, un gallo blanquito, pero el gallo, el gallo era pichón, todavía no tenía, muy bien el asunto, la puntería, si, era un gallo, novato, hermano, pero resulta, que el gallo, el pollito, se desarrolló, y no sabía cantar bien, cantaba así, como canto yo, un gallo, eslandrado, oye, pero, era un gallito blanco, hermano, pero ese gallito, era tremendo, ese gallito, mire, le brincaba, una gallina, y le brincaba, pero él no podía hacer nada, porque era un, era un, era todavía medio pollazo, era pollazo, era un pollazo ahí, pero él brincaba, estaba ensayando el pollito, entonces, me quedó eso, en la mente, y cuando yo estoy enamorando, a mi orfa, porque yo enamoro, a mi orfa, y yo le doy vuelta, a mi orfa, y yo le digo, aquí va tu gallito blanco, después les cuento lo demás, dice, amados hermanos, que era, eran profetizas, aquellas cuatro mujeres, y que más dice la escritura, diga conmigo, y permaneciendo nosotros, allí algunos días, y permaneciendo nosotros, allí algunos días, que pasó, cuando permanecieron algunos días, descendió de Judea, un profeta, llamado Agabo, descendió de Judea, un profeta, llamado Agabo, quien viniendo, a vernos, tomó el cinturón, el ablo, y atándose los pies, y las manos, dijo, vamos a ver, como dijo el profeta, con el cinturón, amarrada, sus manos, y sus pies, como dijo, esto dice, el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén, al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, y le entregarán los judíos en Jerusalén, 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 y le entregarán los judíos en Jerusalén,